Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más aquí en los vlogs. Ando haciendo huevito con brócoli. Creo que en otro video ya les mostré cómo hacerlo. De este lado también estoy hirviendo pollo porque más de rato quiero hacer unos taquitos. Como yo también voy a comer de esto, le voy a echar un poquito de pimienta y sal de ajo. Ya quedó el huevito. Miren, así es como queda. No tiene una apariencia muy bonita, pero sabe rico. Créanme que sabe rico. En otro video les mostré cómo queda. De este lado... Ay, no manches, le apagué. No le apagué por error al de atrás. Ahí está. De este lado estoy hirviendo pechugas porque voy a hacer tinga para tacos. No voy a hacer tinga para tostadas o así. Pero bueno, les quería pasar un consejito. Yo no me lo sabía, a lo mejor muchos de ustedes sí. Cuando vayan a hervir así carne, ya sea pollo, cerdo, lo que sea, no le echen sal hasta que ya esté hirviendo. Porque por ahí en TikTok, creo, no recuerdo dónde, escuché... No, en Facebook vi que si le echas sal antes de que hierva el agua, tarda más en hervir. Así que es lo que estoy haciendo. Ya le eché los ajos. Ahorita le eché un poquito de cebolla, pero quería apurarme con esto. Miren, ya lo acabo de limpiar y ya volví a ensuciar. Pero nada, esto va a ser lo que vamos a almorzar con un poquito de aguacate al lado. Y pues los dejo. Aquí quería darles esta opción para sus pequeños. Me parece que en otro video ya les mostré cómo hacer este huevito. Es mega fácil. Nada más rayas muy bien el brócoli, se lo agregas, lo sofríes un poquito y después eches el huevo. Así que pues nada, aquí les doy esta opción para las chicas nuevas si no vieron ese video. Y a los niños les encanta. A mí también, de hecho. Ya quedó listo nuestro almuerzo. Esto es lo que vamos a almorzar. Huevito. Encontré por ahí guacamole. No, perdón. Aguacate. Y pues le eché a nuestros platos. Este es para mí, para la Katy, el que tiene más. Y este es para Liam. Katy aún no come aguacate. No le gusta. No se lo pasa. Me lo escupe. Pero pues así era Liam. Liam ya se lo come acompañado con huevos solamente. Así que pues bueno, aquí les doy esta idea por si no saben qué almorzar. Es la única manera en que mis pequeños comen brócoli. Ya que son un poquito, un poquito piquis, un poquito melindrosos con la comida. Así que pues bueno, aquí les paso esta idea. Provechito y pues los veo en un rato. Amigos, hola. Oigan, el día de ayer no me lavé mi cabello y me hice un chongo nada más para poderme bañar. Y veo que como que se me dio un dulo. Me veo rara, ¿verdad? Este, ¿qué les iba a decir? Pues nada, los saludo. Hola, ¿cómo están? Ando limpiando. Ya almorcé. Tengo aquí pollo enfriando porque quiero hacer tacos de tinga. Entonces ya me voy a poner a hacer eso. ¿Qué más? Oh, les quiero mostrar el pasto porque el día de hoy, perdón. Se ve muy oscuro, tengo la luz apagada. Nada más es la luz de la ventana la que entra. Este, el día de hoy van a venir a cortar el césped. Estábamos entre si comprábamos una máquina o le pagábamos a alguien que viniera a cortar el césped. Y pues ya le mandé mensaje al señor para confirmar. Me dijo que ya en 15 minutos viene. Y pues nada, quiero mostrarles el cambio porque creo que no sé cuándo fue la última vez que se los mostré. Ya enverdeció. Estuvo lloviendo bastantes, bastantes días. Lo cual fue muy bien porque le ayuda al pasto a que tenga suficiente agua, ¿verdad? Y este, y pues nada, quiero mostrarles allá atrás cómo va. También les hago aquí, les cuento un poquito porque dejé de grabar por muchos días. O sea, anduvimos en busca de salas, no encontramos, las compramos online y llegan el lunes primeramente, Dios. ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves. Hoy es jueves, entonces llegan hasta lunes para que ya se vea mucho mejor, más bonito. Eso espero, eso espero. Y pues ya casi terminamos con la parte de allá atrás. O sea, faltan algunas cositas, pero esas con el tiempo. Entonces, pues nada más vengan, les voy a mostrar, les voy a mostrar. Por cierto, de este lado ya quité la jaula de Broly, recuerdo que en otro video les dije. Y este, y pues quiero mostrarles, miren, aquí dejé estas plantitas sintéticas, ya se me mojaron muchas veces. Ahí está el pasto, ya creció bastante. Y miren, como había llovido, de ese tubo he quitado un poquito ahí de la serrín, pero luego con el rastrillo la acomodo. Este, les muestro un poco el pasto, ya creció bastante, bastante. En unas partes sí como que no agarró como esa y esta, pero a ver si ya sea compro semillitas o compramos otros tapetitos más de pasto. De este lado de igual manera, les digo, fueron algunas partes que no agarraron. Mis flores florecieron bien bonito, pero pues ya se le cayeron la mayoría, les digo. Les dejé de grabar por mucho tiempo. De este lado, aquí están las otras, ya les salieron unos nuevos bebés por aquí. Y me parece que ese también. Le acabo de echar este fertilizante y para matar los animalitos, porque miren, se está comenzando a enfermar. Tenían por ahí unos animalitos. Investigué y pues ya les eché hace unos días. El pasto de aquí sí agarró mucho, mucho mejor. Hay algunos hoyitos por los perros, la pipí y todo eso. Bueno, no todos son de la pipí. Unos son que no agarró bien como que el pasto, como en aquel lado. Y pues nada, así está por la parte de aquí atrás. Me parece que, no sé si el aire o los perros me moverían aquí mi plantita. Lo más seguro que los perros la movieron. Así, pues aquí están mis plantitas sintéticas. Estas son sintéticas para las que tengan la duda. De este lado tengo otra. Aquí está la llave con la que, la manguera, perdón, con la que riego. Y pues nada, las hamacas se me olvidó quitarlas. Se mojaron un poco, pero solitas se secan como. En el día les pega bastante el sol. Que de este lado tengo aquí este. El día de hoy no está muy húmedo, está rico aquí afuera. Puse a secar una de las almohaditas de aquí de las hamacas. Estas hamacas resisten bastante. Nos hemos oído Sergio, los niños. Y eso que Sergio está bastante pesado, amigas. Yo y Katy olían nada más y nos aguanta muy, muy bien. Pero sí, miren, ya ha crecido bastante el pastito. Se los muestro porque estoy segura que cuando lo vengan a podar, se va a ver este, a lo mejor se le van a ver un poquito más las imperfecciones. Mis pequeños allá adentro jugando pesado. Acabo de terminar de desmenuzar el pollo. Y oigan, ya están allá afuera cortando el pasto. Oigan, así quedó el patio. Tuve que mover las, ¿cómo se llaman estas? Las hamacas. Y salí con el dinero. Bueno, en realidad no recuerdo cuánto me dijeron, pero ya se fueron. Yo creo que nos van a cobrar al mes. Algo así recuerdo que mi cuñado me dijo. Pero yo ya había salido aquí con un poco de dinero. Dije a lo mejor, por si las dudas. Pues así quedó el césped. Ya más cortado porque sí. Y lo bueno de que cuando está cortado se ve como que más gruesecito. Me parece que van a estar viniendo seguido. Creo que una vez a la semana, no recuerdo. Entonces no sé si nos vayan a cobrar al mes. Pues nada, voy a seguir viéndonos. Aún sigo en la duda de que si compramos semillitas para sembrar o pasto. Es que ese fue el problema. Que mucho del pasto que compramos estaba así bien como amarilloso. La mayoría se salvó, pero otras partes no. Como estas, vean. Este cuadrito. Este otro. Y pues, bueno, así vamos. Todos los, le tengo que echar un tratamiento al pasto. Lo voy a regar. Hoy no lo he regado porque por ahí escuché que no debes regarlo cuando lo van a cortar. Porque si esta parte ya se comienza a ver así como a su lado. Entonces pues los dejo. Voy a acomodar ahorita las hamacas en su lugar. Y pues nada, hasta aquí te está. Amigos, ya anda aquí algo apurada con el tiempo encima. No sé si vayan a poder hacer los taquitos o no. De este lado ya tengo la tinga. Así es, tiene que ser seca para los taquitos. Por aquí ando calentando las tortillas para que se pongan blanditas y pueda, ouch, y pueda yo doblarlas para los taquitos. Hola amigos, oigan, por fin ya ando por aquí. Yo no me acuerdo cómo es este carro. Este, me arreglé de rapidito, me medio maquillé para no andar asustando. Y este, pues ya traje a los pequeños. Ahora ando en este otro carro. Creo que me faltó echarme un poquito más de rimel en mis cejas. Yo me echo un poquito de rimel. Yo no me las relleno así. Un poquito así, muy poquito de rimel. Y este, y listo para que no se vean tan pálidas como me maquillé con polvo. Pero estoy viendo que me veo muy pálida. Creo que ese tono es mi tono en invierno donde no estoy tan quemada. Y ahorita ya me estoy poniendo más cafecita. Entonces me veo un poquito. Ah, no, creo que no. Creo que era la cámara. Creo que era la cámara yo pensando que soy yo. Pero, pues ya estoy aquí con los niños. Nos íbamos a venir caminando. Pero sentí que teníamos el tiempo encima. No estamos muy lejos de aquí. Caminando todavía podemos. Pero como traigo a la Katy, la Katy luego se cansa. Me pide que la cargue y está algo pesadita. Se ve delgadita, pero mis hijos se ven delgaditos, amigos. Pero son bien pesados. Y es que Sergio es así. Bueno, él no está delgadito. No, pero es como que muy pesado. Su cuerpo es muy pesado. No nada más está así como que gordito, bofo. No, es como que pesado él. Y así Lilian, desde que nació, estaba así que bien gordito. También súper, súper gordito. Y pesado. Porque yo luego así cargaba a otros niños gorditos que no pesaban mucho. Y él sí. No sé por qué sea, si sea genética o por qué. Pero también la Katy estaba algo pesadita. Y estos pequeños amigos, mil disculpas. Luego me doy cuenta cuando estoy editando. Los males que vienen haciendo aquí atrás. Haciendo de las suyas. La Katy jalándole el cabello a Liam. Liam regañándola. Porque Liam es como que muy regañoncito. Por ser hermano mayor. Y porque la Katy lo ha vuelto así. Es muy regañoncito. Que Katy deja esto. Katy deja lo otro. Como que su papel de hermano mayor. Y pues nada amigos. Pues aquí estoy esperando que se dé la hora para bajar a Liam. Ya lo traigo ahí bien uniformado. Quiero comprarle otra playera. Sí, vaya a Martial Arts. Ya les dijo. Karate. Ya escuché que es karate. Es que yo estaba como que es taekwondo por aquí en su traje. Dice taekwondo. Pero escuché que les dijeron karate a ellos. Entonces dije, entonces es karate. O Martial Arts. Como artes marciales. No estaba segura que era, ¿verdad? Pero no he preguntado en realidad. Entonces, pues ya va muy bien. Les hago una actualización. Porque creo que no les había grabado. Ya va muy bien. Esta vez pasada que vinimos. Le dieron su sticker negro. No recuerdo si les grabé. O no les andaba haciendo vlog ese día. A black. Se lo dieron. Sí, su sticker black. Porque ya se portó mucho mejor. Tiene que poner atención. Tiene que enfocarse. Y es que luego, no sé si les conté. Luego otros niños que van lo distraen. Pero él tiene que aprender a enfocarse. No importa lo que estén haciendo los demás niños. No quiera imitar lo que los demás niños hacen. Sino lo que el maestro, el instructor les está diciendo. Tienen que enfocarse. Entonces, pues sí. Les digo, hay un niño como que es más nuevo que Liam. Y sí se ve como que un poquito más hiperactivo. Liam es traviesito. Pero no es hiperactivo. Gracias a Dios. Entonces, sí se puede quedar tranquilo. Sí se enfoca. Pero tiene el pequeño problemita de que se distrae muy fácilmente. Así soy yo. Bueno, cuando estoy así estudiando. Cuando me enfoco en algo, ya como que me pongo en eso. Pero así como cuando estoy leyendo y todo eso. Estudiando. Me acuerdo cuando iba a la escuela. Como que mi mente se distrae muy fácil. Y yo creo que lo trae eso de mí. Entonces, pues se puede trabajar todo eso. Y pues nada, les digo. Este ya va mejorando. Espero que pronto aprenda mucho más. Noto que a él le gusta. Yo pensaba meterlo a box. Pero me está gustando artes marciales. Porque le enseñan mucha disciplina. O bueno, karate. Se los recomiendo mucho. Pregunten precios por ahí por su ciudad. Depende. Yo creo que la ciudad. Yo no me quiero imaginar en Nueva York. Se han de hacer más caras las clases. Aquí no tanto. Les digo, yo desde cuando tenía eso en mente. Desde que él estaba chiquitito. Yo decía, quiero meterlo a algo. Pero pues todavía no. Por ejemplo, kati todavía no. Voy a esperar que como que se exprese un poquito más. Y que esté un poquito. Porque ahorita para ella todo es jugar. Siento que sí va a querer jugar. Y no. Que he visto una niña. Una niña chiquitita. Bien bonita. Más grande que kati. Se ve que ya entiende. Pero bien que hace todo. Se ve que ya tiene más tiempo que Liam. La niña yendo. Viniendo aquí a las clases. Y este. Ya lo voy a bajar. Ya faltan cinco minutos. Ajá. Entonces pienso meterla aquí. O también les digo. En mi mente es. Que aprendan primariamente Dios. Y nos da vida, ¿verdad? Todo siempre. Si Dios lo permite. Y si Dios lo quiere. Este. Me gustaría que aprenda gimnasia. Ella ya les había contado. Natación. Los dos. Pero ya que estén un poquito más grandes. Como les comentaba en otro video. ¿Qué más? A la kati también me gustaría que se metiera a artes marciales. Mamá. Y creo que ya. Y primeramente Dios. Bueno. Mis hijos son bilingües, ¿verdad? Los dos. Porque kati ya me habla como que palabritas en español. Palabritas en inglés. Aunque aún no habla fluidamente. Pero pues están todavía pequeñitos, ¿verdad? Este Liam. Si ya me habla de los dos idiomas. Escucho mucho que habla con su tío en inglés. Otra vez nos estaba platicando él algo de eso. Porque yo pensaba que Liam no hablaba tanto, tanto en inglés. Como para su edad, claro, ¿verdad? Tampoco te va a tener una conversación con inglés nivel avanzado. Utilizando palabras muy largas. Porque también el inglés tiene sus palabras. Así como el español. Que tenemos palabras más largas. Más adecuadas para oficina y todo eso. Este. Pero sí. Me preocupaba un poquito eso. Pero sí. Ya he escuchado que habla. Habla bastante inglés. Yo hasta dije. Creo que Liam no habla mucho inglés. Y les digo. Me preocupaba por la escuela. Más que nada. Que entre. Y no. Como que no se pierda. Pero. Estoy viendo que sí. Y lo escucho hablar con otra gente. Otros niños. Y así. Pero sí. Yo sigo en mi meta de yo hablarle español. Y me tienen que hablar español. Y lo sigo corrigiendo. Porque el español. Las que viven en otros países. Son. Por ejemplo. México. Otros países donde solamente. Se habla español. El español es mega difícil. Amigas. Déjenme contarles. Es más fácil el inglés. Que el español. Por sus verbos. Nosotros tenemos. Muchos. Muchos verbos. Muchos sinónimos. Muchas palabras. Que significan lo mismo. Mucho verbo. Que lo utilizamos. Para muchas cosas. Pero significan. Diferentes maneras. Sin contar. Los modismos. Que tenemos. Cada país. Porque México. Tiene infinidad. De modismos. Entonces. Pues. Este. Es un poquito. Más complicado. Nuestro idioma. Para nosotros. No verdad. Porque ya lo aprendemos. Ya lo aprendimos. Tengo mi boca muy seca. Perdón. Si. Si se ve un poquito mal. Este. Pero si el inglés. Noto que es más fácil. Y los niños. Siempre se inclinan más. Por él. Pero estoy yo. Persistente. Que Liam siempre dice. Es yo. Es yo. Pero le digo. No. Se dice. Soy yo. Y así como que. Hablan mal el español. Pero pues. Ahí vamos. Como todo niño. Pequeñito. Corrigiéndole. Mi. Mi. Ya casi lo voy a bajar. Espérense. Mi consejo para todas las mamis. Que están criando hijos. Aquí en Estados Unidos. Que batallamos con eso. De que. Uno siempre quiere. Que nuestros hijos. Aprendan en español. O bueno. Al menos yo sí. Este. Ábreles español. Corrígelos. Lo mejor que puedes hacer. A un niño. Es corregirlo. Cuando está hablando mal. Cuando dice. Que yo no sabo. Y así como que. Verbos maldichos. Corrígelo. Porque si no. Él va a pensar. Él va a crecer. Toda su vida. Hablando así. De que en un futuro. No los agradezcan ellos. O bueno. Aunque no nos. No nos los agradezcan. Pero que sea bien para ellos. Porque a lo que sé. Las personas que hablan. Más de dos idiomas. Bueno. Más de un idioma. Ganan un poco más. No estoy segura. Pero he escuchado eso. Ahora sí. Ya los dejo. Ya nos vamos a bajar. Los veo en un ratito. Estamos aquí en las. ¿Qué tal? 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 Oh. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya está de este lado. También el eléctrico nos arregló la llave de paso que está aquí afuerita. Entonces ya tenemos una manguera. Ya no tengo que conectarla, pues, allá adentro. El problema es que no puedo cerrarla, entonces la manguera todo el tiempo tiene agua, lo cual no sé si sea bueno para que se vaya a dañar la manguera. Y este, ¿qué les iba a decir? Oh, pues, hace rato con Sergio estábamos aquí afuera limpiando esta parte de aquí porque en unos días, bueno, falta como tres, cuatro días que llegue la sala. También limpiamos aquí lo que es la parte de la casita de los nenes. Ay, estos pequeños, miren, acá te tiró esto. Aquí voy a traer la aspiradora porque no puedo... Creo que ayer estaba pidiendo pizza. Este, voy a traer una aspiradora porque como esta parte que está aquí no me deja sacar la basura. Entonces eso es lo que haré. Ya estuvimos limpiando aquí el pisito por la parte de afuera. Los patitos de los perros. Y pues, ahí les muestro un poco de cómo va por estos lados. La bocina la teníamos aquí. También allá, de aquel lado ya estuve arreglando un poquito. Y pues, nada, a ver si le cambio esas piedritas a otras que se llaman marble chips, como pedacitos de mármol. Y aún sigo con la duda, les decía hace rato o en otro video, de eso. Si compramos un tapete de pasto, si es que lo encontramos bueno el pasto porque luego está medio seco. O le echo semillitas, aunque sí tardan un poquito las semillitas en crecer. Y pues, nada más, aquí les hago un pequeño update de cómo va todo esto. Ya quiero ver la sala por ahí. También alcé todas las cortinas porque les digo, lavamos muy bien por allá. De aquel lado aventé la, ¿cómo se llama? La alfombra de pasto sintética. Y bueno, voy a meter esto.